¡Vamos! ¡A finitos! ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Listos para preparar algo delicioso? ¡Sí! El día de hoy vamos a preparar un... ¡Globo volador! Es un globo aerostático. No, es un globo... ¡Volador de fresa! ¡Ah! ¿Y qué necesitamos? Yo tengo el ingrediente más importante, el plátano. No, el ingrediente más importante es el que tengo yo que son las zanahorias. ¡Necesitaremos apio! ¡Este sí es importante! ¡Pongan mucha atención! El mío es el más importante es el que sostiene todo las galletas saladas. ¡Ah! Lo que tenemos que hacer es tomar nuestros plátanos, quitarles la cáscara y cortarlos en pedacitos muy delgaditos. Esto con la ayuda de un adulto. Lo que debemos hacer es tomar tres fresas y con la ayuda de un adulto partirlas por la mitad. Ya que las tenemos a la mitad, las vamos a colocar en los espacios que tenemos entre cada varita de apio. Ahora vamos a tomar dos de nuestras pequeñas zanahorias, las vamos a partir por la mitad y vamos a simular que ellos son los pasajeros de nuestro globo volador de fresas. ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Nuestro globo volador de fresas! ¡Se puede ver! ¡Sí! Recuerden que es muy fácil y divertido preparar estas recetas. Y además, recuerden que las cocineritas cocinamos... ¡Sonrisas! ¡Vola! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Voy las cocineritas una rica receta van a preparar!